...junto al pueblo y la fuerza armada y pondré orden y autoridad con la ley a niveles nunca antes vistos en este país. Es el mensaje que envío. Ustedes vieron lo que pasó en Turquía. En Dorgán se va a quedar como un niño de pecho para lo que va a ser la revolución bolivariana si la derecha pasa a la frontera del golpismo otra vez. Y no lo digo por decirlo. Estoy preparado para hacerlo. Y me sabe, acá sabe lo que diga la OEA y lo que diga el imperialismo norteamericano. Me sabe, acá sabe lo que diga el imperialismo. Atrévanse. Atrévanse que aquí está la clase obrera y el pueblo unido. Quiero paz. Quiero diálogo. Quiero prosperidad. Y lo vamos a conquistar.